Ves a la mano Espíritu Santo Ves a la mano Espíritu Santo Yo me voy a que desde el mar haciendo milagros aquí Milagro, 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 milagro Recibe tu sanidad Recibe tu milagro de esta hora Recibe lo del nombre de Jesús Espíritu Santo Yo te creo Si tú sientes que algo sucedió Si tú sientes que algo sucedió Si tú sientes algo en tu cuerpo Y sientes que el dolor no está Yo quiero que pases aquí Él quiere ver Él quiere ver Él quiere ver Quanto puede grabar la granada de Dios Quanto puede grabar la granada de Dios Quanto puede grabar la granada de Dios Sánala completo Dios Sánala completo Dios Alguien puede grabar su gloria Alguien puede grabar su gloria Alguien puede grabar su gloria Venga la que camine Venga la que camine Llegó el poder Llegó el poder Llegó el poder Llegó el ansio Y esta casa despacita Espíritu Santo Ahora está llena de su amor Alguien puede grabar su gloria Con que ella vino Ella vino con ¿Con quién es que llegué? ¿Con quién es que llegué? Ella vino con el relator Ella vino con el relator Ella vino con el relator Y donde está el relator Y donde está el relator ¿Dónde está? ¿Veis el relator? Veo el relator Veo el relator Veo el relator Y comenzó sin esto ¿Quién lo hizo? 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 Aleluya 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 Solamente cree Solamente cree Pasa aquí mi hermana ¿Qué Dios hizo? ¿Qué Dios hizo? ¿Qué Dios hizo? Mi doctor Vengo de España I salí de allí de España Me había hecho una mamografía Me habían estipado varias kites en los pechos Y me siguen quedando más Me crecieron más Antes de salir Yo pagué por una mamografía o una radiografía Yo he tenido Entonces yo tenía una kites en el doctor Y me estaba ahí el grande No lo puedes sentir ahora Ella salía de un país para ir a Canadá De España para Canadá Algo pasó con su avión Se canceló el vuelo La pastora lo fue a buscar ayer Te lo buscó Entonces Dios te trajo aquí Para llevar el kites en el nombre de Jesús Aleluya Wow Dios, wow Dios, wow Dios Lo que hace el poder de Dios Lo que hace el poder de Dios Lo que hace el poder de Dios Es capaz de cancelar un vuelo Con tal que usted reciba su milagro Lo que hace el poder de Dios Gracias.